Música Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas el día de hoy vamos a ver la numeración griega sin embargo existen dos tipos de numeraciones griegas esta es la primera y en el siguiente videotutorial vamos a ver la otra, esta se utilizó hasta poco antes del siglo 4 antes de cristo siglo 4 antes de cristo y ya después del siglo 4 en adelante ya se utilizó la que vamos a ver en otro videotutorial a esta numeración se le conoce como ático y su forma de funcionar es muy parecida a la que ya habíamos visto con los romanos nada más que obviamente con ciertas diferencias entonces aquí están los símbolos el 1 el 5 el 10 el 50 100 500 1000 5000 y 10 aquí observen algo interesante a partir de aquí observen como son combinaciones observen como todos los este todos los dígitos todos los números que tienen el 5 utilizan el mismo símbolo observen esta casita aquí 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 y la figura que tenemos adentro corresponde al número anterior observen 50 está dentro del grupo de las decenas entonces tiene un triangulito que corresponde al 10 o por ejemplo aquí tenemos 500 corresponde al grupo de las centenas que es de 100 y observen que símbolo tiene o aquí el 5000 corresponde a las unidades de millar que representan al 1000 y observen que símbolo tiene entonces eso quiere decir que ya pueden saber cuál es el número que sigue después que ahí ya no me ocupo pero sería 50.000 primero el 50.000 pues posee ese símbolo porque todos los que tienen 5 tienen ese símbolo y luego está dentro del grupo de las decenas de millar que corresponde a 10.000 el 10.000 tiene este símbolo por lo tanto aquí tendría adentro entonces este símbolo es el 50.000 y ahora ¿cómo funciona este sistema de numeración? si se dan cuenta no tenemos todos los dígitos como por ejemplo en el chino o en el egipcio o cosas así únicamente tenemos símbolos que van del 1 al 5 entonces lo que tenemos que ir haciendo es ir agrupando símbolos por ejemplo supongamos que tenemos el 4 ¿cómo lo representaríamos? no hay ningún símbolo del 4 lo que tendríamos que hacer sería ir agrupando de estos símbolos hasta que juntemos 4 1 2 3 4 y ya después tendríamos el 5 por ejemplo el 40 el 40 tendríamos que ir agrupando símbolos como el 40 está dentro de las decenas agruparíamos símbolos de las decenas en este caso sería 10 10 20 30 40 ahora por ejemplo el 90 si se dan cuenta vamos a ir haciendo agrupaciones de tal forma que completemos estos números en este caso para el 90 podríamos usar 50 y posteriormente los símbolos que nos representan el 40 que sería aquí un 10 50 más 10 nos da 60 más otros 10 70 más otros 10 80 más otros 10 90 entonces si se dan cuenta lo que nosotros estamos haciendo es ir agrupando símbolos de tal forma que nos dé el valor resultante vamos con otro ejemplo 300 ya estamos dentro del valor de las centenas entonces las centenas son estas tendríamos que ir agrupando símbolos de 100 hasta ir a hasta que nosotros acompletemos ese valor aquí tenemos bueno el 100 está con esta vamos a decirle H 100 luego tendremos que poner otra para acompletar 200 y luego tendremos que poner otra para acompletar 300 entonces si se dan cuenta vamos a ir agrupando estos símbolos hasta que tengamos el número que queremos ahora por ejemplo 700 ¿cuál es el número más cercano a 700 de los que tenemos aquí? sería el 500 entonces agregamos este símbolo 500 nos hacen falta 200 para completar ese 700 aquí llevamos 500 entonces ¿cuáles otros símbolos podemos utilizar? este 500 600 700 ahora si se dan cuenta las agrupaciones las estamos usando de tal forma que utilicemos la menor cantidad de símbolos posibles porque por ejemplo el 40 no podemos representarlo con 40 de estos o sea serían muchísimos sino con su grupo correspondiente en este caso el 4 como son las unidades utilizamos este símbolo el 40 como ya son las decenas utilizamos símbolos de decenas y así sucesivamente vamos con otro ejemplo 8000 ¿cuál es el número más cercano al 8000? sería este 5000 escribimos ya tenemos aquí 5000 pero todavía nos faltan algunos valores para completar el 8000 entonces vamos a usar valores de 1000 para poderlo ir acompletando 5000 6000 7000 8000 si se dan cuenta lo que estamos haciendo es que esos símbolos que vamos agrupando los estamos sumando para que nos dé la cantidad que nosotros queremos aquí sería 5000 aquí sería 1000 aquí otro sería 1000 y aquí tenemos 1000 entonces al realizar la suma que nos representa cada uno de los símbolos 5000 más 1000 6000 más 1000 de este 7000 más 1000 8000 y al ir haciendo la suma nos da como resultado el número que tenemos acá entonces en otras palabras nosotros vamos a ir agrupando estos símbolos de tal forma que al sumar la cantidad que nos representa nos dé ese resultado vamos con otro ejemplo por ejemplo 12000 esto es igual entonces empezamos ¿cuál es el número más cercano a 12000? sería este que es el 10000 M ya llevamos 10000 nos faltaría 2000 ¿cuál es el símbolo más cercano? sería este no puede ser este porque el 5000 pues es más grande entonces es este serían 1000 y luego 2000 entonces como recomendación pues vamos a escribir esos símbolos lo que significan 12000 1000 y 1000 y luego lo sumamos para verificar 12000 más 1000 perdón esta es 10000 10000 más 1000 11000 más 1000 12000 entonces como ven es relativamente simple nada más es ir agrupando los símbolos que nosotros tengamos de tal forma que cuando dé la suma nos va a dar la cantidad que nosotros queremos ahora vamos ya con ejemplos más completos entonces este que sea nuestro primer ejemplo 534 convertirlo a el sistema griego entonces empezamos tenemos aquí 534 ¿cuál es el valor que nos hace cuál es el valor más cercano sería este entonces escribimos ese valor h ya tenemos aquí 500 ¿cuánto nos faltaría 34? entonces ya tenemos 500 si quieren lo que pueden ir haciendo es esto irlo restando para que sepan cuánto les hace falta entonces ya ocupamos el símbolo de 500 534 menos 500 nos da 34 ¿cuál es el número más cercano al 34? sería este no podemos usar 50 porque ya es un número más grande sería este entonces lo reprendimos el número de veces que sea necesario hasta que completemos la cantidad que nos interesa 10 10 20 30 10 10 10 10 entonces 10 más 10 20 más 10 30 esa cantidad la vamos a restar al resultado que tenemos sería 34 34 menos 30 nos da 4 entonces para tener completo este número nos hace falta representar ese 4 cuál es el número que se acerca es este entonces vamos a repetirlo varias veces hasta que tengamos la cantidad que tenemos aquí sería 1 2 3 4 escribimos lo que nos representa 2 3 4 y entonces la suma de los dígitos de los símbolos que acabamos de agregar la volvemos a añadir aquí y la restamos menos 4 menos 4 0 y entonces podemos observar ya que quedó 0 quiere decir que ya tenemos la cantidad completa en esta posición como ven es relativamente simple nada más estamos esto nada más es para representar qué es lo que estamos haciendo pero en realidad esto consiste en ir agrupando símbolos de tal forma que sumemos la cantidad que nos están pidiendo vamos con otro ejemplo es que debe entrar el borrador por ejemplo 2,794 95 empezamos 2,795 ¿cuál es el símbolo que se le acerca más tenemos 2,000 el símbolo más cercano sería este no puede ser 5,000 porque ya es un número mayor entonces lo repetimos varias veces hasta que completemos el valor que tenemos aquí que sería 2,000 entonces sería igual a una X y luego 2X aquí sería 1,000 y aquí sería otro 1,000 sumados esos dos símbolos nos da 2,000 que es el número más cercano entonces la suma de estos dígitos se la vamos a restar 1,000 más 1,000 nos da 2,000 realizamos la resta 2,795 menos 2,000 eso nos da 795 entonces ahora vamos a trabajar con este número ¿cuál es el símbolo que se acerca a este número? es 700 entonces sería este ya que es el más cercano al 700 este no puede ser porque es un número más grande entonces lo escribimos sería aquí 500 entonces ese símbolo ya lo escribimos vale 500 ese valor se lo vamos a restar al resultado ahora 795 menos 500 nos da 295 trabajamos con la nueva cantidad de los símbolos que tenemos aquí ¿cuál es el que se acerca más? tenemos aquí 200 sería este no puede ser 500 porque es un valor más grande sería este entonces lo repetimos hasta que completemos la cantidad que tenemos o lo más cercano posible sería aquí 100 y 200 entonces de los símbolos que acabamos de poner no de todos nada más de los que acabamos de poner vamos a realizar la suma 100 más 100 200 el resultado el resultado se lo restamos a este número sería 95 y ahora trabajamos con este valor ¿cuál es el número más cercano al 95? sería este valor más cercano más cercano y menor recuerden 50 entonces lo escribimos en esta parte ese símbolo que acabamos de escribir vale 50 se lo vamos a restar a este resultado 95 menos 50 nos da 45 y trabajamos con este nuevo valor ¿cuál es el símbolo que es más se le acerca pero que no sea mayor? sería este porque ya si usamos el 50 ya se está pasando sería este entonces lo vamos a repetir varias veces hasta que completemos el número que tenemos aquí o bueno el número cercano 10 20 30 40 entonces estos símbolos los acabamos de escribir los sumamos el resultado es 40 ese resultado se lo restamos a esto 45 menos 40 eso nos da 5 y ahora trabajamos con un nuevo resultado ¿cuál es el valor que nos hace falta? bueno que está cercano es este en este caso 5 es igual a 5 ya no tenemos que repetir más ahí está y realizamos y realizamos la resta los símbolos que acabamos de escribir en este caso es 1 5 menos 5 eso da 0 entonces cuando nos da 0 quiere decir que ya hemos terminado de transcribir ese número entonces volvemos a lo mismo como ven es relativamente simple lo único que estamos haciendo es ir realizando agrupaciones de tal forma que nos dé el valor resultante si nosotros sumamos todo esto vamos a obtener este valor 1000 más bueno aquí me faltó ah no ahí está bien 1000 más 1000 2000 más 500 2500 2600 2700 2750 2760 2770 2780 2790 y más este 5 2795 entonces la forma de verificar que efectivamente nos dio este resultado es que cuando nosotros realicemos la suma de los símbolos nos debe dar un valor vamos con otro ejemplo entonces este va a ser nuestro siguiente ejemplo 24000 38 entonces convertir ese número a un número griego empezamos aquí tenemos 24000 ¿cuál es el número que más se le acerca a este? 10.000 lo repetimos varias veces hasta que tengamos un número cercano a este sería 10.000 y lo repetimos otra vez para que al sumarnos tengamos dos 20.000 20.000 aquí y 20.000 perdón 10.000 aquí y 10.000 acá ya no lo repetimos más veces porque supongamos lo repito otra vez tendríamos 10.000 más 10.000 20.000 más otro 10.000 nos da 30.000 ya nos da un número mayor entonces por esa razón no repetimos hasta que tengamos el número más cercano y que sea menor y bueno ya que escribimos estos símbolos los sumamos 10.000 más 10.000 nos da 20.000 y el resultado se lo vamos a restar al valor con el que estamos trabajando 20.000 eso nos da 4038 entonces ahora trabajamos con el nuevo resultado ¿cuál es el símbolo que más se acerca? sería este el 1.000 este no puede ser porque es un número más grande sería este entonces lo vamos a repetir varias veces hasta que completemos el resultado que tenemos aquí 1.000 2.000 3.000 4.000 entonces bueno si quieren si se les hace cómodo escribimos los números aquí sería 1.000 1.000 1.000 y 1.000 ahora sumamos únicamente no todo únicamente los símbolos que acabamos de escribir que son estas X bueno vamos a llamarle X porque en griego tienen otro nombre 1.000 2.000 3.000 4.000 la suma de esos símbolos la vamos a restar aquí revisamos esa resta 4.038 menos 4.000 nos da 38 ahora si se dan cuenta no tenemos centenas entonces en este sistema de numeración no existe cero no nos vamos a preocupar para indicar que existe el cero vamos a trabajar con el número que nos resultó aquí que ya está del orden de las decenas entonces ¿cuál es el símbolo que más se acerca? es este no puede ser el 50 porque es un número más grande entonces este símbolo lo vamos a repetir varias veces hasta que completemos una cantidad cercana 10 20 30 40 4 veces ya no puede ser porque ya es un número más grande entonces nada más vamos a dejarlo en 3 veces 10 más 10 20 más 10 30 acabamos de escribir estos símbolos la suma de los símbolos que acabamos de escribir se la restamos al resultado 38 menos 30 8 y ahora trabajamos con el nuevo resultado un símbolo que esté cercano sería el 5 entonces escribimos ese símbolo ahí está y ahora ya lo escribimos más ah bueno aquí nada más hay una aclaración los símbolos que llevan 5 nada más se escriben una vez no se escriben más veces si se han dado cuenta en todos los números que hemos visto nada más los he escrito una vez los símbolos que se repiten más veces son aquellos que llevan 1 el 1 el 10 el 100 el 1000 pero los símbolos que llevan 5 nada más se escriben una vez entonces hacemos exactamente lo mismo aquí ya escribimos este símbolo la suma de los símbolos que escribimos se la restamos al resultado en este caso nada más escribimos este símbolo ese símbolo vale 5 entonces ese 5 es el que vamos a restar 8 menos 5 3 y ahora trabajamos con este resultado buscamos un símbolo que se aproxime a esta cantidad sería esto y lo repetimos varias veces hasta que completemos ese valor 1 2 3 ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a sumar los símbolos que acabamos de escribir 1 más 1 2 más 1 3 y ese valor se lo vamos a restar 3 menos 3 0 y hasta que hemos obtenido 0 ya hemos terminado de transcribir ese número ahora lo único que faltaría sería ver que al sumar cada uno de los símbolos lleguemos a este resultado si es así entonces la operación es correcta como ven es relativamente simple de hecho esto es algo adicional para ir explicando paso a paso esto de los símbolos pero ya aquellos que lo entendieron no es necesario que hagan esto sino que directamente pueden ir agrupando los símbolos de tal forma que al sumarlos nos dé esta cantidad vamos con un último ejemplo vamos con un ejemplo que sea un poquito largo que sea 72 mil 340 y 100 entonces este es nuestro siguiente ejemplo empezar hacemos el mismo procedimiento necesitamos un símbolo que sea cercano al número con el que estamos trabajando en este caso es 72 mil el más cercano sería este 50 mil entonces escribimos ese símbolo ahora sumamos lo que la cantidad ¿cómo se lo puedo decir? en esta ocasión nada más tenemos aquí 50 mil ya no podemos escribir más veces este símbolo entonces el resultado de sumar los símbolos que acabamos de escribir que en este caso es uno se lo vamos a restar a la cantidad con la que estamos trabajando en este caso como es un símbolo que vale 50 mil pues nada más vamos a ocupar ese 50 mil si hubiera más por decir algo nada más un caso hipotético si hubiera más símbolos de estos pues lo sumaríamos 50 mil más 50 mil más 50 mil y el resultado lo vamos a restar pero como en este caso nada más está uno la suma de ese único símbolo pues es 50 mil por eso lo pusimos aquí realizamos esa resta 72 mil y cacho menos 50 mil nos da 22 mil 347 ahora buscamos un símbolo que esté cercano a esta cantidad sería este no podemos usar el 50 mil porque ya porque es un número más grande el más cercano sería este lo repetimos varias veces hasta que completemos una cantidad cercana que en este caso serían dos veces 10 mil y luego 20 mil si lo escribimos otra vez tendríamos 30 mil pero ese número ya sería más grande lo que estamos buscando es que sean números más pequeños entonces ya tengo 20 mil sumamos lo que nos representa los símbolos que acabamos de escribir que son estos 10 mil más 10 mil 20 mil ese 20 mil es el que vamos a restarle al número con el que estamos trabajando 22 mil más 20 mil nos da 2345 ahora trabajamos con este resultado buscamos un símbolo que se acerque a esta cantidad sería este mil el 5 mil no puede ser porque es un número mayor que sería este lo repetimos varias veces hasta que comprendemos una cantidad cercana mil dos mil si pusiéramos otro sería tres mil y ya nos pasaríamos debe ser una cantidad menor entonces estos dos símbolos son los que acabamos de escribir los sumamos mil más mil nos da dos mil el resultado lo vamos a restar aquí dos mil trescientos cuarenta y siete menos dos mil nos da trescientos cuarenta y siete y nuevamente hacemos lo mismo buscamos un símbolo que nos represente una cantidad cercana a esta en este caso sería la H bueno vamos a llamarle H porque tiene otro nombre entonces vamos a repetir ese símbolo hasta que completemos la cantidad que tenemos ahí sería tres veces una dos tres no lo repetimos más porque ya nos saldría un número más grande sumamos esos símbolos que acabamos de escribir estos los acabamos de escribir cien doscientos trescientos esa suma la vamos a restar aquí trescientos lo pongo con rojo para voy a visualizar revisamos la resta trescientos cuarenta y siete menos trescientos nos da cuarenta y siete y seguimos haciendo lo mismo elegimos un símbolo que esté cercano en este caso es este está cercano a cincuenta pero el cincuenta es mayor los símbolos deben ser menores entonces elegimos este lo repetimos varias veces hasta que comprendemos una cantidad cercana sería uno dos tres cuatro tenemos aquí este valor sumamos estos símbolos que acabamos de escribir nos representa diez es diez más diez veinte más diez treinta más diez cuarenta lo escribimos lo escribimos aquí y restamos esa cantidad cuarenta y siete menos cuarenta nos da cien ahora escribimos un número que esté cercano al siete en este caso es el cinco el diez ya no es porque ya es un número más grande sería cinco sumamos los símbolos que acabamos de escribir en este caso nada más es uno que vale cinco entonces ese resultado es el que vamos a escribir aquí siete menos cinco eso nos da dos ahora escribimos un símbolo que no represente ese valor sería este bueno un símbolo que esté acercando ese valor y lo repetimos hasta que completemos la cantidad uno dos sumamos los símbolos que acabamos de escribir uno más uno dos ese resultado lo restamos dos menos dos nos da bueno ya no me cabe ahí nos da cero y cuando nos da cero en la resta quiere decir que hayamos terminado de transcribir ese valor entonces como ven es relativamente simple nada más es ir agrupando símbolos de tal forma que al irlos sumando nos dé la cantidad correspondiente ahora vamos al revés vamos a ver como transcribir de un número griego a nuestro sistema de numeración la transcripción del sistema griego a nuestro sistema de numeración es todavía más fácil porque nada más hay que escribir qué significa cada símbolo y luego irnos sumando por ejemplo veamos este que sea nuestro primer ejemplo entonces tenemos este número queremos convertirlo a nuestro sistema decimal lo que tenemos que hacer es ir escribiendo lo que significa cada uno de los símbolos en este caso aquí tenemos 500 luego tenemos este símbolo 100 luego tenemos el siguiente símbolo que sería este 10 20 30 40 luego tenemos el siguiente símbolo que es este y luego es el 5 luego tenemos estos cada uno significa uno entonces realizamos la suma de los valores que nos resultaron aquí 500 más 100 600 más 10 610 620 630 640 645 646 647 648 649 649 y con esto ya hemos transcrito el sistema griego a nuestro sistema de numeración entonces como ven es relativamente simple creo que es más tarda estar escribiendo los símbolos que interpretarlos nada más hay que escribir qué significa cada símbolo y luego esos resultados los vamos sumando vamos con otro ejemplo esto es nuestro siguiente ejemplo entonces tras escribir este número griego a nuestro sistema de numeración hacemos exactamente lo mismo vamos a ir escribiendo qué significa cada uno de los símbolos entonces empezamos con este es 1000 voy a escribirlo arriba para que no se nos vayan juntando 1000 luego este 1000 y aquí tenemos 1000 y luego tenemos este símbolo 50 luego tenemos este que significa 10 y luego tenemos este que significa 1 1 1 1 entonces vamos sumando las cantidades 1000 más 1000 2000 3000 4000 y una vez voy a escribirlo para que no se me vaya perdiendo 4000 50 más 10 60 más 10 70 4000 70 1 más 1 2 más 1 3 y este sería el resultado entonces como ven aquí no hay aquí no hay en nuestro sistema de numeración utilizamos el 0 para representar que no existe esa cantidad en este caso no tenemos centenas pero en el sistema griego no se amplía ningún 0 aquí no aquí tenemos los miles los millares aquí tenemos las decenas aquí tenemos las unidades si se dan cuenta no es que uno es un símbolo intermedio para representar que no tenemos centenas vamos con un último ejemplo y a esta vamos a ver vamos a ver este es nuestro siguiente ejemplo entonces, pues si es un número muy grande, tiene muchos símbolos, pero el procedimiento es exactamente el mismo que nosotros vimos entonces, empezamos vamos a ir escribiendo que significa cada uno de los símbolos aquí como ya voy a usar números grandes, voy a escribirlo de forma vertical este símbolo es este nos representa el 50 mil luego tenemos este símbolo lo vemos aquí, nos representa el 10 mil y bueno, aquí se repite, entonces lo vamos a escribir 10 mil y 10 mil luego tenemos este símbolo, que nos representa esta cantidad, 5 bueno, 5 mil luego tenemos el símbolo, que nos representa el 1000 lo mismo este y luego tenemos la vamos a llamarle H, les digo no se llama así que nos representa, que nos representa el 100 luego tenemos este símbolo que nos representa el 50 aquí si ya lo escribo horizontal luego tenemos este símbolo que nos representa el 10 luego tenemos este símbolo que nos representa el 5 y luego tenemos esos símbolos que nos representan el 1 1, 1, 1 ya que entendemos que significa cada uno de los símbolos simplemente los sumamos 50 mil más 10 mil 60 mil más 10 mil 70 mil más 10 mil 80 mil yo una vez voy a ir escribiendo los tijitos para que no se me olviden los cuales 80 mil ahora vamos ya hicimos los de estos símbolos vamos con el siguiente 5 mil más mil 6 mil más mil 7 mil sería ahí 87 mil luego vamos con los siguientes 100 más 100 200 300 400 luego 50 más 10 60 y luego ya terminamos con estos vamos con los siguientes que nos hace falta 5 6 7 8 y ya tenemos la cantidad resultante 87 mil 468 entonces como ven es relativamente simple no es difícil nada más hay que ir escribiendo que significa cada uno de los símbolos luego los resultados los sumamos y obtenemos la cantidad resultante en el proceso anterior cuando queremos convertir por ejemplo este número a estos símbolos primero elegimos los símbolos más cercanos la suma de esos símbolos se la restamos y trabajamos con el resultado entonces es relativamente simple les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen 99.999 y 47.532 estos convertirlos a números griegos y luego tenemos estos este conjunto de símbolos convertirlos a nuestro sistema décimo ya saben cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé entonces esto sería todo por el día de hoy mientras tanto yo me despido no olviden suscribirse dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!